El alcalde de Santiago de Surco, Roberto Gómez Baca, indicó que pobladores de 5 regiones del país llegarán al Parque de la Amistad para exhibir lo mejor de sus productos. Agregó que es la primera vez que se realiza una exposición de grandes magnitudes en su distrito. Asimismo, indicó que la feria contará con más de 85 stands para que los ciudadanos conozcan la variedad vitivinícola del país. La primera vez que se hace en Surco, ya no sabía decirlo como fue la vez pasada, pero lo que estamos haciendo es tratar de dar un marco importante. El Parque de la Amistad es un lugar emblemático de Surco que tiene justamente por su parecerista de la amistad la posibilidad de convocar siempre la mayor participación. Tenemos más de 85 stands de toda la región del Perú que traen lo mejor de sus productos artesanales, lo mejor de su producción, para que los rimeños en general conozcan. Podemos saber incluso de todas las versiones que hay de esta vida de Baca. El pisco es una vida peruana y aquí en Surco estamos tratando de exhibirla de la mejor manera para que sin ser un distrito productor, pero sí con tradición vitivinícola, sea un espacio de promoción y incentivo de esta vida tradicional.